Presentamos ahora este magnífico conjunto de guitarras que encabeza el maestro Roberto Grela Roberto Grela con Héctor Davies, Domingo Laine, Ricardo Ferreira y Ernesto Villavicencio encargados del acompañamiento de uno de los máximos exponentes de la canción popular La noche del viejo almacén se viste de gala con la presencia de este gran intérprete del tango auténtico creador, personalidad notable dentro de la música porteña ¡Canta Edmundo Rivero! Señores y señores, vamos a ofrecerles de Troilo y Cátaro Castillo, la última curda Lástima abandoneó mi corazón Tu ronca maldición me aleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz que es una curda, nada más mi confesión Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me envío Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo de los bebidos Yo sí que me lastimo, yo sé que te hago daño, llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor que tiembla abandoneón y busca en un licor que aturda La curda que al final termina en la función corriéndole un pelo al corazón Un poco de recuerdo y sin sabor Gotea tu recuerdo, gotea tu recuerdo, maría tu licor y arrea la tropilla de la surda Al volcar la última curda, cerrame la ventana en el que rata el sol Solento caracol de sueño, no ves que vengo de un país que está de olvido Siempre gris, tras el alcohol Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me envío Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo de los bebidos Yo sí que me lastimo, yo sé que te hago daño, llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor que tiembla abandoneón y busca en un licor que aturda La curda que al final termina en la función corriéndole un pelo al corazón